No, no, esto está pero espectacular, está que me guía el ojo. Si ustedes estuvieran aquí, Dios mío, qué fuerza, voluntad que tengo que tener. Amigos, qué lindo tenerlos aquí. Estamos con la meleta del gordo, ahí está. Hasta con letreritos, ustedes bien preparados han venido. Mírenlo, ahí están los letreritos. Cuéntanos qué nos ha traído el día de hoy. Qué increíble. Bueno, estamos teniendo todos los platos. Nosotros son las costillas mostaza miel, las costillas barbecue, chuleta, pollo, carne, embutidos en general. Y nuestro tip secreto, que se lo vamos a ver el día de hoy. Nuestra rica y fabulosa menestra con huesito ahumado. ¡Uy! No, ya me imagino, tiene que ser pero rico, 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 como son así. Aquí tenemos diferentes platos, ¿no? Así es. Estas son las especialidades de tu casa. Así es. Y ahora nos va a enseñar. Vamos a enseñar, son las alitas, hacer el asa. Vamos a hacer la salsa de la casa. Ah, ya, está bien, comenzamos entonces, ¿te parece? Por favor, entonces, vamos a ver. Y ustedes en casa, por favor, pluma, papel, o estén ahí muy atentos para aprender a cocinar esto. Por favor, la cocina de suyo, amigo. Primero vamos a comenzar con las alitas. Ok. Para ponerlas a frente, ¿no? Ok. Y esto ya está previamente aliñadito, ¿no? Ya está aliñadito, tiene todo natural. ¿Qué es lo que tiene? Ya ajo, orégano, mostaza. 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 Mostaza también se le pone. ¿En serio? ¿Se le pone mostaza? Eso yo no sabía. Es un tip nuevo, ¿ah? Así es. Ya, mostaza, ¿qué más? Y unas hierbitas adicionales que se le pone para el saborcito especial. Eso me late a que unas hierbitas adicionales. Así es. Como tú puedes ver, no son las típicas alitas chiquititas, sino son las tucas alitas, ¿no? Claro, pues. Ya te vas a dar cuenta del saborcito especial que le da todo esto de aquí. Yo me imagino. Para que puedas degustar. ¿Cuánto tiempo yo las tengo que tener ahí aliñaditas? ¿Las puedo meter al refrigerador? ¿Las puedo tener ahí al ambiente? ¿Para que se... Sí, las puedes tener en congelación, las puedes tener tranquilamente hasta uno o dos días. ¿Qué me aconsejas tú? Máximo unos dos días. El pollo es bastante delicado. Ok. Ya máximo unos dos días. Para que se concentre mucho más el sabor, los aliños, como... Como que fuera un pavo, que lo aliñas con tiempo para que coja el saborcito. Hasta tres días antes la persona para preparar el pavito ya están que los aliñas, que lo preparan y todo ahí para que quede riquísimo. Así es. Los pavos son unas delicias en cuanto a Navidad, a Diciembre, pero ahorita estamos preparando alitas. Las ricas alitas. Las ricas alitas. ¿Y estas alitas con qué las puedo ir acompañando? Bueno, nosotros tenemos las salsas mostaza miel. Ya. Ya la barbecue o la búfala, que es la picante. Asumo que mostaza miel es porque lleva mostaza y miel. Así es. Pero la gran diferencia es que nosotros sí usamos la miel, miel de abeja. Ya. La miel como tiene que ser miel miel. O sea, miel purita. Miel purita. Sacadito el panal. Así es. Ah, ok. Con ningún tipo de químico. No, nada de químico. Ya. Tenemos otra mostaza miel que es con fines hierbas. Ya. Que también manejamos esa de ahí. Pero esta de aquí, lo que vamos a hacer hoy día es la miel miel. Nos vas a enseñar también a hacer este... Bueno, vamos a revelar ese secreto de la casa. Me parece muy bueno eso secretito, ¿ah? Ok, mientras nosotros seguimos preparando aquí estas riquichichísimas alitas, nos vamos con Luisa. A ver, ahí está. Nos vamos con Luisa, que nos tiene más recomendaciones. Por favor, Luisa. Por usted. Yuli, por esas recomendaciones para los más pequeños del hogar. Y este es mi sector. Nadie se va a meter aquí. Ahora lo prometo desde deuda. Hace un momento estábamos conversando sobre la salsita. Ese que le da el toque especial. Y usted me va a explicar hacer como uno, ¿no? Por favor. La salsa, mostaza, miel. Vamos a prepararla en este momento. Perfecto. Y vamos entonces a preparar un poquito. Si me ayuda ahí con el micrófonito. ¿Qué es lo que vamos a poner primero? Mostaza. Ok. Mostazita, ahí vamos a poner. ¿Cuánta es la porción de mostaza la que uno desee? Es al gusto. Es la cantidad que vas a hacer. Perfecto. Ok. Ahora ponemos miel. Miel también. Sí, miel. ¿Tiene que ser al 50% de la mostaza en nivel o lo mismo? Sí, que vas a equilibrar por el asunto que lleva vinagre y lleva limón. Ok. Y vamos a echar limón. Entonces, perdón. A ver, permítame. Acá está María. Vamos a hacer la misma proporción de en cuanto a mostaza, también la miel. La miel, así mismo. Ok, perfecto. Le vamos a echar vinagre, limón. Vinagre y limón. Ajá. ¿Cuánto de vinagre y cuánto de limón? Vamos a echarle como una cucharadita. Es según la cantidad que tú vas a preparar tus alitas. Ok. Es la cantidad. Ah, ok, perfecto. Exacto. Y le vamos a echar el azúcar. Unas tres cucharaditas, cuatro. Tres cucharaditas de azúcar, entonces. Sí. Y ahí comienza. Comenzamos a batir. ¿Qué? Espero que hayan tomado nota de aquello, ¿ah? Porque están preparando una salsa que hará que sus alitas queden, pero como las alitas de los dioses. Exacto. Y ahí está, ya está la salsa que tú puedes acompañar. Exacto. Qué fácil. Muy rápido. Y va a quedar súper rico. Y le da un toque especial. Exactamente. Hoy quiero hacerte una pregunta súper puntual, amigo. Pero, ¿en qué momento ya se encuentran esas alitas? Porque usted que me guiña el ojo de hace rato. Cuando comienzan a flotar. Comienzan como que a salir, entonces ya ahí hacen los que ya están las alitas. Ah, una vez que comienza a flotar, ahí están las alitas. Igual en el proceso hay que irla pinchando para igual que quede bien cocinada. Claro. Perfecto. Yo continúo acá aprendiendo a hacer más salsitas, pero, Luisa, usted tiene más recomendaciones. Por favor, me voy con usted. Así es, hasta que se me hizo esto de aquí en la cocina. ¿Sabes qué? El olor me trajo. Yo decía, tengo que estar en este segmento. Perfecto. Como vimos hace un momento, ya preparamos la salsa, ¿verdad? Sí. Ya está lista la salsa, ya estamos friendo las alitas, ya estamos casi listos. Así es. Aquí ya montamos lo que son las alitas mostaza miel, alitas barbilla. Nosotros tenemos nuestro acompañamiento que es arroz blanco, moro, menestra, cinco alitas, papa y ensalada. ¿Este combo cómo se llama? El guayaco. El guayaco. ¿Y qué es guayaco? Arroz blanco, arroz moro, menestra, cinco alitas, papa y ensalada. Pero si tú quieres un come harta demencia. Aparte hay más. Exacto. Tenemos este mismo plato acompañado con una costilla barbecue. Todos nuestros platos vienen acompañados de ensalada y papa de la casa. O a su vez, chifre. Ya, y sinceramente coméntanos, ¿cuál es el plato más solicitado? Así que la gente va al restaurante y dice, quiero esto. ¿Cuál es? Demencia. El demencia. El guayaquileño come bastante y cuando es arroz con menestra estamos ahí definitivamente. Nuestras costillas, barbecue, un mostazamiento. ¿Cómo van las alitas? Ya están. Bueno, ya están hechas. Ahorita vamos a hacer, vamos a armar el combo demencia. A ver, armemos el combo demencia y vamos conversando. ¿En dónde están ubicados? Estamos ubicados en Alborada Octava Etapa, frente a las alobodegas. ¿Horarios? Horarios de martes a domingo, desde las 13 horas hasta las 22 horas 30. Contamos con parque de los privados, guardianía, full seguridad. Tenemos tres áreas, con aire acondicionado, aire abierta. Estamos full seguridad, full seguro el local. Estamos cerrados, tenemos un parque para los niños que van a jugar mientras esperan la comida y todo eso ahí. Perfecto, respetas el aforo también. Por eso justamente hicimos tres ambientes. En el mismo, o sea, en la misma local abrimos tres locales diferentes, totalmente independientes cada local, respetando todas las normas de bioseguridad. Estos platos son espectaculares. Este es el arte de demencia. El arte de demencia. El arte de demencia. Perfecto. Y son platos súper económicos. Platos de 5 dólares, 6 dólares, un demencia, 9 dólares. Bueno, para el fin de semana, amiga ama de casa, convenza a su esposo, vaya con sus hijos y vaya, cómase un arte de demencia. De verdad que sí van a... Bueno, yo haciendo estas alitas en mi casa, con el procedimiento que tú nos enseñaste esta mañana, ¿qué tiempo se me tomó? ¿Unos 20 minutos? En casi unos 20, 25 minutos. Es un plato fácil y práctico realmente. Así es, así es. Más económico también. Sí, es económico, porque las alitas son pura económicas. Más la salsa que enseñamos a hacer. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidito sobre todos los platos que tenemos acá. Y moros, salchichas, papas fritas, patacones, variedad de todo, ¿no? Así es, todos tenemos nosotros, carne, costilla, mostilla, baliquiu, mostaza miel, una de las más vendidas. Cazamiel. Mostaza miel, sí. Mostaza miel. Y lo más rico, lo que a la gente le encanta, es la menestra, que tenemos con huesito de cerdo ahumado. No es un hueso muy corriente, sino ahumado, que es lo que a la gente le encanta. Te agradecemos por tu presencia acá. Por la seren. Bienvenidos siempre. Claro que sí, estoy aquí muy bien acompañada de Ángel y Denise. Pero la mejor compañía, vea, son estos manjares deliciosos que están aquí esta mañana. A ver, mi plato favorito, mi plato favorito, oiga, es esas costillitas que están allí. Son costillitas, ¿verdad? Costillas de cerdo en salsa barbecue. Cuéntame, ¿cómo se lo prepara? Ya. ¿Tiene ciencia o es algo sencillo de preparar? Súper sencillo. A ver. Súper sencillo. Por ejemplo, la costilla, bueno, ponemos sal, unas especies, todo lo que son especies, y al final ya le ponemos una salsa barbecue en la parte de encima, y también se la pasa por el carbón con lo que es la salsa barbecue. ¿Cómo hago para que quede jugosita, para que no se reseque mucho? ¿Debe tener algún tiempo de cocción especial al ponerla en la parrilla? Aproximadamente unos nueve, de nueve a once minutos, depende del grosor de la costilla, ya depende del grosor de la costilla. Y la bañada en la salsa barbecue, que eso es importantísimo. La tenemos en barbecue, mostaza miel, o normal, que va a ser ninguna salsa. Igual sale jugosita. Mire usted, oiga, y algún secreto que tiene ese moro donde que me está que me guiña el ojo. Aquí está ese morito, se ve cremoso, con quesito encima. Déjeme decirle que las artes culinarias no son lo mío. Yo lo he intentado, pero por más de que lo miro y lo miro, a mí no me queda igual por nada del mundo. Díganme su secreto y compartámoslo con nuestras televidentes. A ver, nuestro moro, ante todo, es moro de fresco. Ya. No es el moro de lentejo. Ok. Es moro de fresco. Bien. Y nuestra menestra va acompañada de huesito, con hueso de cerdo ahumado. Para que le dé ese saborcito. Un saborcito ahumado, un sabor especial que no lo tiene cualquiera, sino en la menestra del gorgo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y compartirnos estas recetas maravillosas. Gracias, estimado Ángel. Ángel. Gracias, Denise, por haber estado con nosotros. Esto ha sido estos platos deliciosos preparados. Y usted los puede encontrar en la hueca, la menestra del gorgo. Riquísimo.